El fenómeno de la revolución francesa, al tiempo que la culminación de un proceso inherente al Estado francés, constituye también un hito en la evolución ideológica del mundo moderno, razón por la cual posee una dimensión y un interés universal. Esto es lo que vienen a decirnos Manuel Ballesteros y Juan Luis Albor en su Historia Universal y añaden, comentando el deslumbrante y costosísimo lujo que ostentaba la corte de Versalles, que dicho lujo no era privilegio exclusivo de la nobleza, sino también de la burguesía, que era en el antiguo régimen la clase más rica de la nación. Aunque paradójicamente se le negaba el acceso legal de pleno derecho al gobierno de las diversas instituciones del sistema. En verdad, afirman estos dos autores, no es la miseria popular concentrada en París, pero no tan aguda en el resto de Francia, la que produjo la revolución, sino la potencia y la apetencia de gobierno de la burguesía. Por este motivo, a la revolución francesa sería más apropiado denominarla revolución burguesa, como a nuestra revolución de Asturias sería más apropiado llamar la revolución. De hecho, otras revoluciones dotadas de este mismo carácter burgués la habían precedido. La más notable de entre ellas fue la Revolución Norteamericana, en la que, por cierto, participaron no sólo los futuros revolucionarios franceses, sino, curiosamente, también nobles, pues el Estado monárquico francés, así como el español y otros, apoyaron militarmente dicha revolución. Más que para favorecer a los mencionados revolucionarios, lo hicieron para debilitar a Inglaterra en las colonias de América. Pero cabe citar otras, como la Suiza de 1782, durante el transcurso de la cual únicamente se logró restablecer el antiguo orden mediante el recurso al empleo de tropas extranjeras. También se pueden aducir los casos de Holanda, donde los brotes revolucionarios lograron desposeer, en 1783, a Guillermo V de Orange, del mando militar, y en Bélgica se produjo una revuelta contra José II, que proclamó los Estados Unidos de Bélgica. En todos estos países, una burguesía protestante controlaba las finanzas, pero no las instituciones del Estado, y consideraban que no había razón para que no se invirtiera por completo el actual estado de cosas. Ahora bien, toda revolución o contrarrevolución precisa de una narrativa. La revolución burguesa la halló en los movimientos del enciclopedismo y la ilustración, que, dirigidos principalmente por Voltaire, iban minando desde 1770 los fundamentos mismos de la autoridad real, es decir, de la monarquía absoluta y de todas las instituciones del antiguo régimen, incluida la Iglesia. Entre las obras más relevantes de esta corriente, no se puede obviar el esprit de loi del varón de Montesquieu, y fuera de Francia, obras como La riqueza de las naciones de Adam Smith, en la que se proclamaba que la riqueza procede del trabajo individual, afirmación que dejaba fuera de juego a la nobleza la clase ociosa. Por cuanto concierne al caso específico francés, la organización política consistía en la coexistencia bajo la omnipotencia real de derecho divino, afianzada por la fuerte personalidad de Luis XIV, autor de la famosa frase «el estado soy yo», de los llamados tres estados, el noble, el eclesiástico y el llano. Aunque ellos solo desde el teórico plano jurídico, pues la realidad era que los estados generales no se reunían desde los tiempos de Luis XIII, de modo que en la época que nos ocupa el poder real se concentraba en las manos del primer ministro y, en todo caso, del ministro encargado de las finanzas. Estos, y un pequeño grupo de privilegiados que giraba en torno a ellos, pilotaban una administración centralista, aunque enrevesada, pues las demarcaciones políticas, fiscales y eclesiásticas no siempre coincidían. El sistema era incluso distinto en el norte, Bailías, y en el sur, Senescalatos. Todo ello daba la impresión de que Francia no era una nación, sino un conjunto inorgánico de tierras solo unidas en la persona del rey. Esta impresión venía pesando ya desde los merovingios y su particular sistema de repartición de las herencias reales. Así pues, una élite armada de una complicada jurisprudencia dirigía todos los asuntos y competencias del Estado sin que ninguna otra clase social pudiera elevar la menor objeción. En tal contexto político, económico y jurídico, el 10 de mayo de 1774, al morir Luis XV, fue proclamado rey, un joven sin ninguna experiencia política, Luis XVI, a quien su padre, si bien le dio una excelente educación, no lo admitió jamás en sus consejos. Y claro, cometió algunas impericias entre las cuales una de las mayores fue justamente convocar los estados generales, lo que permitió a la casi inexistente oposición a la monarquía constituirse y consolidarse. Al pueblo se le dio la oportunidad de presentar sus quejas, quizá en el momento más adverso para el régimen. Y lo hizo en el antiguo parlamento, concebido para el sistema medieval feudal en el que el rey era solamente primus inter pares y no el rey sol. La circular real del 24 de enero de 1789 presenta de este modo la convocación de los estados generales. El rey, dirigiendo a las diversas provincias sumisas a su obediencia a cartas de convocación para los estados generales, ha querido que sus súbditos fuesen todos llamados a concurrir a las elecciones que deben formar esta gran y solemne asamblea. Su majestad ha deseado que, de los confines de su reino y de los lugares menos conocidos, cada cual reciba la seguridad de que sus deseos y reclamaciones llegarán hasta ella. Su majestad ha reconocido, pues, con verdadera satisfacción, que mediante asambleas graduales ordenadas en toda Francia para la representación del tercer estado, ella tendría de ese modo una manera de comunicación con todos los habitantes de su reino y que ella se aproximaría a sus necesidades y deseos de manera más segura y más inmediata. Los franceses utilizarían esto más para trastocar el estado que para mejorar su suerte. Pero volvamos al principio. Su esposa, María Antonieta, una princesa austríaca, ya se lo había dicho en el momento de su coronación. Reinamos demasiado jóvenes. En efecto, sólo tenían 20 años. Sin embargo, al principio gozaban de cierta popularidad. La verdad es que Luis XVI estaba dotado de buen carácter. Se apasionó por el progreso de las ciencias. Se le llegó a conocer con el sobrenombre de rey relojero por la habilidad que poseían la fabricación de tales máquinas. Era simple, fiel, caritativo. En suma, poseía las cualidades requeridas para que el pueblo pueda considerar a un rey popular. También se le ha llamado el rey bueno. Por el contrario, carecía de la fuerza de voluntad y la determinación de sus predecesores. Circunstancia que no fueron pocos en querer aprovechar desde su primo, el duque de Orleans, quien se erigió como jefe de la oposición, hasta sus propios hermanos, los cuales comenzaban a albergar la esperanza de reinar, tanto tardaba el rey en consumar eficazmente su matrimonio. Incluso la reina no le muestra mucho respeto, llegando a ridiculizarlo en público y usando mal de la influencia que ejerce sobre él, cosa que la propia madre de María Antonieta, María Teresa de Austria, le reprocha a menudo en las numerosas cartas que le envía. María Antonieta, ella sí, cae bien pronto mal en Francia, en la corte y fuera de ella, a causa de su altivez y despego. También del círculo íntimo que la rodea, y sobre todo, de los gastos escandalosos que efectúa en unos tiempos en que el país atraviesa graves dificultades financieras. En efecto, Luis XVI comprendió de inmediato que el principal problema de Francia era el económico y para resolverlo convocó a un grupo de figuras de lo que más tarde se ha llamado despotismo ilustrado, fórmula de gobierno que podría resumirse en la sentencia todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Cosa que, por los tiempos que corrían, no dejaba de representar un notable progreso. Así pues, nombra ministro de Hacienda a Torgó, que gozaba de una extraordinaria fama como financiero, ministro de la guerra a Saint Germain, de justicia a Malesherbes y de Marina a Sartine. Como era de esperar, un equipo de déspotas ilustrados no podía dejar de producir un aumento de los impuestos entre las clases privilegiadas, es decir, entre la nobleza y el alto clero. Estos, ni cortos ni perezosos, sugirieron a la reina la necesidad de convencer al rey de que prescindiera de Torgó y de su equipo, a lo que el monarca accedió en mayo de 1776, cuando su ministro se atacó a las bases del antiguo régimen al suprimir las corporaciones y la corve, que consistía en la imposición a los campesinos de ciertos días de trabajo obligatorio con el fin de mantener en buen estado las carreteras, la cual sustituyó por un impuesto suplementario a la nobleza y ésta puso el grito en el cielo. A la caída de Torgó, todas las oposiciones se han reconstituido. La parlamentaria, la del pueblo, y las distintas facciones de la corte. Otros ministros reformadores, Necker, Calón, Lomény, Débrienne, sufrirán la misma suerte que Torgó. Sin embargo, si se hubiera dejado trabajar a estos equipos, la revolución francesa tal vez no habría tenido lugar. La gran empresa y hasta cierto punto victoria, aunque cara, de Luis XVI, hay que situarla en el terreno internacional. Se trata de la revancha tomada sobre Inglaterra, que permitió a Francia resarcirse del Tratado de París que aquella le había impuesto en 1763. En efecto, Vergen, ministro de Asuntos Exteriores, ha estado preparando metódicamente una guerra contra Inglaterra, contando para ello con la inevitable revuelta de las colonias que ésta posee en América. Se organiza el ejército, se perfecciona la artillería, la marina es dotada de 80 navíos. El almirante de Grasse concibe una nueva táctica de planes de combate. Se abren igualmente nuevas escuelas militares. Por último, se envían nubes de espías a Inglaterra, de modo que Vergen conoce la posición exacta de todos los navíos ingleses. Los insurgentes americanos son conscientes de la importancia de la alianza con Francia y olvidan que tuvieron que enfrentarse a ella en Canadá. Así que envían a París a Benjamín Franklin, el famoso inventor del pararrayos, quien cosecha en la capital francesa un notable éxito político y mundano. Numerosos jóvenes franceses se entusiasman por el conflicto. Lafayette y Charles L'Enfant, arquitecto este último de la ciudad de Washington, constituirán los casos más célebres. El propósito de la mayoría de ellos es apoyar los ideales de la libertad y la independencia en conformidad con el espíritu de las luces, al tiempo que vengar la humillación de 1763. Ya desde 1776, Beaumarchais, el futuro autor de las bodas de Fígaro, es autorizado a vender municiones a los americanos. En 1777, Lafayette, joven aristócrata, parte por su cuenta junto con un puñado de amigos para unirse a las tropas de Virginia. A su regreso, inicia una campaña en favor de los insurgentes y propone constituir un tratado de alianza entre Francia y las Provincias Unidas de América, al cual se unirán España en 1779 y los Países Bajos en 1780. Tras la batalla de Wesson, en la cual participa el duque de Orléans, los navíos franceses circulan con más desahogo y Lafayette envía tropas a América que remunera personalmente. En la batalla decisiva de Yorktown, en octubre de 1781, los 8.000 franceses de Rochambeau y los navíos de De Grasse aportan un consistente apoyo a las tropas de George Washington. Francia toma entonces el control de las llamadas Islas de Azúcar inglesas, a pesar de que De Grasse es hecho prisionero en la batalla de Sainte. La paz de Versalles, firmada el 3 de septiembre de 1783, pone fin a la guerra de la independencia norteamericana. Francia obtiene en realidad magros beneficios, recupera Tobago y los emporios del Senegal, así como el derecho a fortificar Dunkerque. Se trata de una victoria patriótica, cierto, pero obtenida a un precio elevadísimo y con escaso resarcimiento económico. Por otra parte, el pueblo francés ha presenciado, desde un palco privilegiado, el triunfo del ideal revolucionario, tal como era concebido por el cada vez más influyente grupo de franceses ilustrados. Los lectores del contrato social de Rousseau no pueden sino admirar la declaración de independencia y la declaración de los derechos redactadas por Washington y Jefferson. Tal vez ellos podrían hacer otro tanto, debieron decirse. El Estado francés había gastado más de un billón de libras en este conflicto. La deuda pública era desproporcionada en relación a los ingresos de la corona. Al propio tiempo, una fuerte reacción nobiliaria, a la vez que social y económica, política y en cierto modo profesional, viene a empañar la imagen de la aristocracia. En el momento en que muchos jóvenes han vibrado por la causa americana y anhelan lanzarse a una carrera militar, el reglamento del 22 de mayo de 1781, el llamado Edicto de Segur, cierra al pueblo llano y a los nobles recientemente constituidos el acceso a los grados superiores en el ejército, imponiendo a prácticamente todos los cargos de subteniente de infantería, caballería y dragones, la prueba de los cuatro grados de nobleza. Un gran número de estos jóvenes que constituyen la fuerza viva del país experimenta un fuerte despecho hacia esa monarquía que no sabe integrarlos. En 1786, el déficit de las finanzas reales alcanza los 100 millones de libras y los atrasos de la deuda alcanzan los 250 millones. La nobleza no sólo se niega a contribuir al saneamiento de la economía con nuevos impuestos, sino que inicia lo que Vicens Vides llamó la revolución de los privilegiados, frustrando todas las medidas de los sucesivos equipos de gobierno, de los tecnócratas ilustrados, al tiempo que prosigue el habitual tren de vida de un lujo desproporcionado, desenfrenado, de espaldas a un pueblo que debe apretarse cada vez más el cinturón. Aristócratas de la corte inmensamente ricos y pobres hidalgos de provincia comparten valores guerreros o caballerescos, un modo de vida que les exime de trabajar con sus manos, así como privilegios que los distinguen legalmente de los plebeyos, algunos de los cuales son puramente honoríficos, aunque otros son bien reales, como la exención del principal impuesto, la talla. El clero es el otro orden privilegiado, posee su propio derecho, sus propios tribunales, y dado que sus bienes no son jamás divididos por herencia, gozan de perenne riqueza. Son, por cierto, las grandes familias del reino las que dan a la iglesia sus prelados del más alto rango. El resto de la población integra el tercer estado, compuesto por una gran diversidad de elementos, desde la gran burguesía que lleva un tren de vida semejante e incluso a veces superior al de la nobleza, hasta la gran mayoría rural, el 90% de la población, pasando por las nutridas corporaciones de artesanos, comerciantes, cirujanos barberos, maestros de escuela e intelectuales de todo pelo, etc. La exquisita ironía de Voltaire y la sofisticada elegancia que aportan al francés los ilustrados y prerrománticos hace sonreír en las páginas, por ejemplo, del Candide, pero puesta en los labios de una aristocracia desdeñosa, arrogante y egoísta hasta la excoriación, a la que, por cierto, no estaba directamente dirigida, pero que fue obviamente la primera en apropiarse de ella, era susceptible de provocar por sí sola no una sino cien mil revoluciones por minuto activadas por fisión nuclear. Como para muestra, bien vale un botón, aduciré una cita de uno de estos nobles, el Marqués de Sade, que resume el sentir general de esta clase hacia las demás. La naturaleza no ha creado a los hombres sino para que se diviertan con todo sobre la tierra, tanto peor para las víctimas, son necesarias. Dicha delicada ironía volteriana, así como idéntica, cauterizante, corrosiva altivez, cabe señalar que las sucesivas élites francesas la han conservado hasta nuestros días. Por aquel entonces se produce el llamado asunto del collar de la reina, el cual, a pesar de que al final quedó demostrada la inocencia de María Antonieta, no dejó de mancillar la imagen de la monarquía y sobre todo de la nobleza, cuyo inmoderado afán de lucro y vana ostentación quedaron con creces de manifiesto mediante una intriga que poseía todas las características y virtudes de la fábula ejemplar. El incidente se desenvolvió como sigue. En 1785, María Antonieta, a causa de la crisis financiera, renunció a adquirir un soberbio collar. Una aventurera, la condesa de Lamotte, convence al cardenal arzobispo de Estrasburgo Luis de Rouen para que compre en secreto el collar y se lo ofrezca a la reina con el fin de adquirir gracia a sus ojos. El crédulo cardenal accede y la condesa le apaña una cita nocturna con la reina en Versalles con objeto de proceder a la entrega. Sin embargo, la mujer a la que entrega la preciada joya no es la reina, sino una prostituta con quien guarda un vago parecido, la cual transmite el collar a la taimada condesa. El cardenal debió imaginar que el propósito real de la operación debía ser permitir a la reina efectuar con toda discreción la adquisición de la deseada joya y que sería la propia María Antoñeta o la corona la que corriera con los gastos de la compra. Nada de eso sucedió y al no poder pagar el primer plazo los joyeros se dirigieron a la reina y estalló el escándalo. Será el Parlamento de París quien en septiembre de 1786 juzgará el caso. El cardenal, encerrado en la Bastilla, será indultado y la condesa de la mot reconocida culpable y marcada al hierro candente con una flor de lis. Pese a la pública sentencia, la opinión más generalizada fue que los organizadores del proceso supieron encontrar chivos expiatorios que pagaran por las dilapidaciones de la corte y la hostilidad del pueblo hacia María Antoñeta alcanzó su punto culminante. Circulan panfletos en los que se la acusa de arruinar al país por sus gastos inconsiderados. La construcción del AMO en Versalles, las abultadas dádivas a sus amigas, su excesiva propensión por los vestidos, las fiestas y los bailes. Los clubs y las logias inflaman todavía más la opinión pública. Las aguas revolucionarias comienzan a agitarse. A Calón le sucede el arzobispo de Tolosa Brienne, quien disuelve la Asamblea de Notables para realizar por decreto los proyectos de Calón. Los parlamentarios se sublevan y exigen la convocatoria de unos estados generales que se fijan para el primero de mayo de 1789 y que se iniciaron el 5 del mismo mes con los discursos del rey y de Necker. Es el comienzo del auge de esos estados generales que desembocarán en Asamblea Constituyente. En abril de 1789 se realizaron las elecciones reuniéndose 1.214 diputados 621 de los cuales pertenecen al estado llano o tercer estado. En el brazo eclesiástico resultaron elegidos numerosos curas populares. El movimiento revolucionario se va constituyendo con una rapidez vertiginosa. El 27 de abril de 1789 se produce en el barrio de San Antonio en París el motín de Réveillon del nombre de un industrial propietario de una fábrica de papel pintado quien había efectuado un desafortunado comentario. Un obrero puede vivir con 15 centavos al día. Entonces una muchedumbre compuesta de varios centenares de personas se puso en marcha al grito de muerte a los ricos el pan a dos centavos y abajo el capelo al día siguiente la protesta se amplifica y la tropa interviene. Se trata de la jornada más sangrienta del año pues si bien la policía no admite sino 35 muertos es probable que fueran más de 300. Reunidos los estados generales en Versalles el 5 de mayo de 1789 el tercer estado se niega a congregarse por separado a los otros dos cuerpos. El 17 de junio se constituye una asamblea nacional con carácter legislativo. Dicha asamblea que en el sentir del rey debía contentarse con reformar la fiscalidad lo que va a hacer es comenzar una revolución. Los miembros del tercer estado considerando que representan el 96% de la nación declaran que ellos solos constituyen la asamblea nacional y se proclaman soberanos en materia de impuestos desposeyendo así al rey de una de sus principales prerrogativas. Dos días más tarde la mayoría del clero se une a ellos. El rey viendo que la cosa se le iba de las manos decide cerrarla pero los diputados se juramentan para no disolverse sin haber redactado una constitución. Al enviado por el monarca con la orden de que el tercer estado debe retirarse de la sala de los debates el conde de Mirabeau replica vaya a decir al rey que nosotros estamos aquí por la voluntad del pueblo y que no saldremos a no ser por la fuerza de las bayonetas. Luis 16 tras intentar una vana oposición cede y acepta que los tres estados se reúnan en uno solo que tomará el nombre de Asamblea Constituyente. En ese punto comienzan las algaradas populares mientras que el rey concentra regimientos alrededor de Versalles y de París. El 13 de julio se constituye una nueva municipalidad dirigida por el astrónomo Valli la cual crea una nueva milicia urbana que recibe el nombre de Guardia Nacional y se da la orden de armarse para resistir a las tropas del rey. Corren rumores de que éste pretende masacrar al pueblo desde el antiguo castillo y a partir de Luis XIII prisión de estado llamada Bastilla la cual simbolizaba el arbitrario real pues en ella se encerraba a los condenados por decisión personal del rey por letra de caché una especie de carta cerrada por el sello del secreto. La eferdescencia culminará el 14 de julio hoy fiesta nacional francesa con la toma de la Bastilla gracias a la intervención de los guardias nacionales que se unen a la multitud la cual se apodera de miles de fusiles que se añadirán a los tomados previamente en les invalides. No obstante la tarde de ese mismo 14 de julio Luis 16 escribe en su diario íntimo una sola palabra nada más finalmente el rey tiene que humillarse retirando las tropas de París y aceptando incluso la imposición de la escarapela tricolor en una visita que efectúa al ayuntamiento de la capital. La Fayette se hace cargo de la jefatura de la Guardia Nacional compuesta esencialmente por burgueses constituida el día anterior a la toma de la Bastilla. En la periferia comienzan los campesinos a destruir castillos iglesias y conventos expulsando en todos los municipios a los agentes del rey y los aristócratas a huir al extranjero entre ellos el conde de Artois hermano de Luis XVI y futuro Carlos X. La asamblea prosigue sus sesiones durante el mes de agosto y el cuatro se vota la supresión de todos los derechos señoriales y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. El 26 se aprueba la declaración de los derechos del hombre a saber libertad propiedad seguridad y resistencia a la opresión inspirada en los derechos de los norteamericanos Noem Balde el jefe de la Guardia Nacional era un antiguo combatiente en América el marqués de Lafayette. Tales decretos no podían ser efectivos sin la aprobación del rey el cual no parecía estar por la labor y concentraba tropas en Versalles particularmente el regimiento de Flandes. El 5 de octubre el pueblo parisino se pone en marcha hacia Versalles invade el palacio y obliga a los reyes a trasladarse a París a las Tullerías. El 10 de octubre los diputados que han seguido al rey a la capital decretan que Luis XVI ya no es el rey de Francia sino rey de los franceses. A partir de entonces la autoridad de la Asamblea se halla menos amenazada por el rey que por la calle. La Asamblea continúa sus trabajos. Constituye 83 departamentos, promulga la ley municipal, la ley judicial y acuerda la supresión de las órdenes religiosas y subsiguiente venta de los bienes eclesiásticos. El rey no podía sino acceder a todas estas medidas mientras la aristocracia lo abandonaba emigrando fuera del país. La clase media dotada de milicia propia organizaba las municipalidades, manifestaba su opinión a través de los órganos de prensa como el amigo del pueblo de Marat y el correo de Provenza de Mirabeau y en suma tomaba las riendas de la nación. El 14 de julio de 1790 el propio rey se ve obligado a conmemorar la toma de su bastilla. Finalmente se llega a la piedra de toque que fue la constitución civil del clero que decretaba la elegibilidad de los sacerdotes anulando toda intervención papal y ponía el culto al servicio de la revolución lo cual provocará la primera división entre los nuevos dueños de la nación pues muchos de ellos conservaban todavía una arraigada tradición católica. El rey se ve obligado a firmar dicha constitución pero el clero se niega a admitirla y el papa condena la asamblea. A partir de ese momento los constitucionales condenados por el papa se opondrán a los refractarios a los cuales el rey y una parte de sus súbditos serán adictos. puestas así las cosas considerándose prisionero de la asamblea el rey toma finalmente el 21 de julio de 1791 la determinación de huir en secreto con toda su familia hacia Austria pero es alcanzado en Varen y traído nuevamente a París la interpretación que efectuó el pueblo de esta tentativa real fue que el soberano quiso unirse a las tropas extranjeras y retomar el poder por las armas el 17 de julio los peticionarios se plantan en los campos de Marte y reclaman la república la guardia nacional abre fuego y provoca la muerte de unas 50 personas entre los que desean sofocar ya la revolución o al menos ponerle un hito final infranqueable los feuillants la fayette barnab la mez y la oposición demócrata que se refuerza alrededor de las personalidades de Robespierre Danton Pétion Club de los Jacobinos la ruptura se consuma el 14 de septiembre de 1791 se promulga la constitución que instaura una monarquía parlamentaria fundada sobre la separación de poderes el poder judicial pertenece a los jueces elegidos el ejecutivo recae en el rey de los franceses al cual se le atribuye la prerrogativa de rechazar una ley votada por la asamblea y finalmente el poder legislativo asignado a una asamblea elegida por un plazo de dos años compuesta por 745 miembros elegidos a dos grados únicamente por los ciudadanos activos en efecto el sufragio es censitario lo que significa que para votar es preciso pagar una contribución directa al menos al valor de tres jornadas de trabajo lo que inhabilita para el voto a una cuarta parte de los hombres en edad de ejercer el derecho a la soberanía nacional esta asamblea posee la iniciativa de las leyes y vota el presupuesto pero tiene que componer con un rey que nombra el gobierno conserva una parte de sus prerrogativas en materia de política extranjera y posee un derecho de veto suspensivo sobre los decretos de la asamblea esta nueva cámara comprende doscientos cincuenta diputados feuillants más bien partidarios del rey y defensores de la nueva constitución ciento treinta y seis jacobinos favorables a la continuación de los logros de la revolución y unos trescientos cincuenta que constituían el tremedal centrista la asamblea legislativa se halla dividida según la posición que los grupos ocupan en la sala en los de la derecha partidarios de la autoridad real y los del centro e izquierda que perseguían la desaparición de este poder debe proceder ilegalmente ejerciendo una parte del poder ejecutivo pues Luis XVI que rechaza asumir sus funciones utiliza sistemáticamente su derecho de veto los emigrados por su parte urgían a Austria y Prusia para que pusieran por efecto la alianza que las unía a Francia e intervinieran militarmente los girondinos partido que representaba la tendencia política dominante en la burguesía provincial opuestos a los jacobinos más radicales y dominantes en París tomaron el poder y el 20 de abril de 1792 declararon la guerra a Austria obteniendo algunos éxitos iniciales en los Países Bajos también los jacobinos son favorables a la intervención militar contra la Europa de los Reyes pues creen que ésta creará una dinámica nacional que pondrá fin a las divisiones internas lo mismo piensa el rey aunque por otros motivos en su opinión vencidos los franceses recurrirán de nuevo a él únicamente Robespierre adhierte contra los peligros inherentes a semejante aventura que por cierto se complica encadenando derrotas pasándose los generales al enemigo y confabulando tanto el rey como la reina en favor de las monarquías europeas el 11 de julio la asamblea decreta la patria en peligro una gran tensión reina en París y los diputados son sometidos a una gran presión un movimiento político independiente de la asamblea los Sankulot cuyas reivindicaciones son al tiempo sociales patrióticas y populares comienza a desempeñar un papel esencial exigen medidas de urgencia la tasación contra el auza de los precios el arresto de los contrarrevolucionarios y de los curas refractarios el 20 de junio el pueblo había invadido ya las tuyerías y obligado a Luis XVI a encasquetarse el gorro rojo y a beber a la salud de la revolución el 1 de agosto el manifiesto del duque de Brunswick jefe del ejército prusiano aunque en realidad fue escrito por exiliados franceses inflama la capital amenazando París en caso de agresión a la persona del rey de ser librado a una ejecución militar y a una subversión total el 10 de agosto de 1792 el pueblo del barrio de San Antonio asalta las tuyerías y pese a la feroz resistencia de los guardias suizos el rey debe refugiarse primero en la asamblea antes de ser encerrado en la prisión del temple y suspendido mientras Danton crea un consejo provincial depositario del poder ejecutivo más tarde el general republicano Dumouriez obtiene contra austríacos y prusianos la victoria de Valmy con lo que comienza a invertirse la corriente de la peligrosa marea otros generales franceses invaden Saboya y se apoderan de Espira y Maguncia finalmente Dumouriez arrebata los Países Bajos a Austria tras la batalla de Gemap el reinado de Luis XVI había concluido antes que su vida y la revolución adquiría personalidad propia en cuanto que había desarrollado una amplia labor legislativa en este sentido y poseía además un ejército propio y victorioso un ejército de la